Anote los ingredientes, señora, que acá se los canto. Para una torta milhoja, esto es para una torta grande, ya. No para una chica, para una grandota, vamos. 200 gramos de margarina, 10 yemas, 4 tazas de harina, lucchetti sin polvos de hornear, 2 cucharaditas de pisco. ¿Qué? ¿Qué? Para el relleno vamos a ocupar 1 kilo de manjar, 250 gramos de nueces y vamos a hacer una crema pastelera. Hoy día les enseño a hacer la crema pastelera y para eso necesitamos, Carola, si usted se me corre, un litro de leche, 3 cuartos tazas de azúcar, esencia de vainilla, 5 yemas de huevo, 5 cucharadas de maicena, son los ingredientes para la crema pastelera y para la torta milhoja. Por supuesto, partimos primero cómo hacer la masa. Usted la puede hacer en su casa a mano simplemente. Por supuesto, yo voy a aprovechar y voy a utilizar mi maquinita que me hace la pega más fácil. Aquí dicen, si empieza la cocina llega Salfati o no va. Es hora de llegar. Pero les voy a contar a la gente en la casa, para que conozcan a Salfa, a Salfa no es tan bueno para el dulce. No, no. Se tira el dulce. Le gusta más el salado. ¡Choca! El pisco. Yo estoy grande ya, Yoko. Pero no le gusta tanto el dulce, po. Y... ¿Qué pasó, Limpó? Yo me la quiero tanto. Entonces vamos a preparar la masa. Siempre va a necesitar un poquito de agua. Hay harinas que piden más, otras que piden menos. Y simplemente agregamos... ¿Esta qué pide masa? Esta me pidió un poquito, po. Y rápidamente se separa de los bordes y tenemos lista la masa para hacer la torta milhoja. ¿Ok? Lo bueno de esta masa es que también les va a servir, yo les voy a hacer una demostración después, para hacer eso del fajorcito en los chilenitos. También podemos hacer lo mismo con esta masa. Entonces voy a hacer así unos pequeños bollos. Y por supuesto, partimos entonces. Se prendió la Virginia. Sí. Mira cuánto rato estuve en mi casa ayer, acordándome de que iba a hacer esta receta, pero vale la pena. Yo sé que a la gente no hay nada que le guste más que aprender cuánto te toma, cuánto rato, para que la gente se haga... Así relajada. Básicamente todo el día. No, pero ¿tres horas? Ah, ya. ¿Tres horas? Bueno, es que pucha, si tenías un horno industrial en que te caben seis láminas. Seis láminas, claro, pero cuando tenís que estar parada en el horno porque va a ir lámina por lámina. Eso es lo lento, la horneada y la lámina. Sí, ya sé. Mil hojas. Es como ver la edición no especial del Cerro de los Anís. Pero a dos manos es mejor, porque uno va hulereando, uno va hulereando y dándole la forma, y la otra se encarga de... ¿Huslereando? No sé si lo ubicáis. Hulero, verbo, hulerear. Lo que no hace es la cabeza, ¿no? Ya, vamos a poner... Por ejemplo, yo voy a hacer esta, que es la mitad de la receta. Este porte. Ya. Pongo así encima. Pongo la mitad de la receta. Mira, la idea habría sido que me hubieran cupido, me hubieran... ¿Cómo se dice? Cabido. Cabido. ¿Cupido o cabido? Cabido. Cabido dos. Que me hubieran cabido dos, no me cupieron. Ahí se pongo el cupido. Lo otro es cupido. Cabido del amor. Pero no importa porque... Ahí. Vamos ahí. Porque donde es cupido... Entonces... Así. Van a ir poniendo entonces las láminas, a medida que las van haciendo... A pesar. A medida que las van haciendo, las van poniendo entre papel y papel absorbente, así. Y... Así. Vamos entonces a pincharlas. Para que no se infien. Para que no se infien. Con la soparquilla. Y nos vamos yendo al horno. Es alrededor de siete minutos. Ay, que está en el horno. Está en el horno. Sí. Y de ahí saca y esto. Y vamos con la otra. Y vamos con la otra. Y ahí ya te pega. Pues si yo les dije. ¿Cuántas son? ¿Cuántas más menos? A ver. Para esta torta, quince. ¿Quince? Quince láminas. ¿Ya? Luis. Ahora les enseño entonces. Bueno, van a ir horneando. Acá yo ya tengo las láminas que necesito para armar la torta. Yo les enseño a hacer la crema pastelera. Oye, les enseño hoy día a hacer una crema pastelera. Siempre me la piden. Y acá se las enseño. Tengo tres y media taza de leche. Son cuatro las que dije para la reserva. Tengo tres y media acá. Con el azúcar y vainilla. ¿Ya? Ideal es hacerlo con el relleno de la vaina. La vaina es más cara. Por eso que la alternativa de hacerla con esencia... ¡Qué vaina! La alternativa de hacerlo con la esencia... También funciona. ¿Y cómo preparamos a continuación? Tengo la maicena. Le voy a incorporar la mitad de la otra leche... Porque me faltó para completar. Las cuatro. ¿Ok? Voy acá. Y acá mismo voy a incorporar entonces... ¿También, Claudito? Las cinco yemas. ¿Ok? Lo que tengo acá entonces, la maicena, los huevos y el resto de leche, los voy a colar. ¿Por qué? Porque generalmente los huevos tienen como unas partículas que se llaman las chalazas. Chalazas. Las chalazas. Que son como unos como... La buen chalazas. ¿Cómo decirlo? Sutil. Tengo una suerte de moquillo desagradable. Sí. Yo lo que voy a hacer entonces es colarlo. Así logro una crema pastelera más suave y sin grumos. Ok. Virginia, llegó un comentario que dice así. Virginia, la mujer más sexy de vuestro programa. Oye, entonces, la leche ya lista, hirviendo a punto de hervor, casi se me sube. Ahora la bajo a temperatura media y voy incorporando entonces la mezcla de maicena, huevos y el resto de leche para preparar así la crema pastelera. ¿Usted dirá por qué una torta milhoja con crema pastelera? Porque personalmente encuentro que es muy hostigosa la torta milhoja cuando se ocupa el manjar así tal cual. Yo mezclo el manjar con la crema pastelera. Es como hacer las empanadas. Listo, una crema pastelera lista, miren. Básicamente. La gente que quería aprender a hacer la crema pastelera, miren. Mira, qué buena. Está lista la crema pastelera. Ah, qué buena. La dejamos reposar en un bol tapada con un papel plástico. Eso es como pavelini con lejos. Mientras hacemos eso, yo voy a mezclar la crema pastelera con el manjar. Aquí está. Mi abuela. Mezclé el manjar con la crema pastelera. Acá está. Ya, miren cómo queda. No queda tan hostigoso, queda más suavecito. A mí me gusta. Para armar la mina, acá les voy a dar un secreto. Siempre tienen que poner en el plato donde van a armar la torta, un poco de manjar abajo y la primera lámina para que se pegue y no se mueva. Como las velas. Y no se mueva en la medida en que la vas rellenando y no se vaya moviendo. Entonces, acá ustedes tienen la opción de agregar la mitad de las nueces dentro del manjar para que sea manjar con nueces o simplemente ocuparla para decorar como la que yo te voy a mostrar. Entonces, vamos poniendo así. Ya, si se le rompe, si se le rompe, ocupe la rota, no importa. Miren, yo voy a ocuparla de hecho acá y voy acá armando simplemente. Ahí está el pecho que se comió en la clandia. Ahí está. Pero así ustedes la van armando con paciencia. Ahora ya esta parte ya no es tan complicada y esto ya se demora menos. Lo que sí les quiero contar es que cuando ustedes ya logren la altura con las 15 láminas, va a quedarles como de este alto, que no es el alto de una torta normal. Pero no son mil. Ustedes la van a aplastar hacia abajo. Miren, así van a seguir armando hasta lograr la altura deseada. Ahora, por ejemplo, acá tenemos cómo podemos hacer alfajorcitos. Ay, bacán. Ya, también pueden hacer los jarasquitas. Los jarasquitas, claro. Tome. Gracias. Los jarasquitas. A las bateras. Tome. Oye, entonces, ¿cómo la pueden decorar una vez que ya tienen la altura? Es torta de palmeras. Borran todo en manjar y pueden ocupar el resto de las claras para bañar en merengue. Las nueces también, para que queden forradas en nueces. Yo les muestro cómo quedó la mía. Dime. Se me ocurrió una idea también a mí. ¿Qué cosa? Voy yo. ¿A mí? Voy a hacer una torta, comprar palmeras y también se dé la misma nocturra, vos. ¿Por qué no? Sí, también es bueno. ¿Por qué no? No, mejor no, oye. Esta torta la voy a poner de torta de Virginia. Oiga, ¿dónde compró esa? Sí o no, que la he estado haciendo tú durante todo ese día. La hoja, Caterina. La que vea que me quedó. Ubícate vos, alpate. Pero mira, si es chef profesional, hombre. Oiga, mire, qué rico. Alcánzame un platito, amor. Oye, acá hay un tipo que se ofrece, si yo pongo la plata, que la Virginia ponga el talento y ponen una pastelería. Pastelería, lo irían después. Mira, pastelería, además suena bien pastelería de María. Cáchate, mírate lo linda. Como compra. Te lo juro por mis hijos que la hice yo. Oiga, le quiero. Oye, mira, mira. Sacan el precio al labio, estamos. Oye, no, Salfa, se ve que no me importa. Porque hasta que quede de nuevo, de nuevo, horneando las laminitas. Oye, 10000 y cuatro. Torta, Virginia, torta, pongámosle torta, torta en conserva. Y uno le puede poner una pelotita de helado. Torta de María, pongámosle torta de María. Pero de los de viña. Acá en Pollo en Conce. Mañana otra receta. Dulce o salado mañana. No, mañana salado. Vamos a hacer filete mongoliano. Toma. Muy rico. Y los espero acá en la cocina Lucchetti de Pollo. Bravo, muy bien. Bravo, bravo.